Música Bendiciones queridos hermanos y bienvenidos sean a este espacio de meditación una vez más en una nueva palabra viva. Agradecido con Dios por poder estar con ustedes compartiendo este mensaje sabiendo de que estamos en comunicación con ustedes a través de estas plataformas digitales de su IAPA medios a través de Facebook a través de YouTube por ahí también nos pueden localizar y el día de hoy no estoy sola sino que me acompaña mi hermano Wilson muy buenas tardes hermano cómo está bendiciones. Hola Vivian bendiciones un saludo fraterno de paz y bien para usted y para todos los que nos ven y nos escuchan y nos sintonizan a esta hora y de manera diferida en las distintas plataformas y recursos de su IAPA medios. Estamos muy contentos de compartir una nueva palabra viva en este espacio de meditación y esperamos que se queden con nosotros hasta el final para enriquecernos con esta palabra viva del día de hoy. Gracias hermano igual un abrazo fraterno hasta allá y agradecido verdad con cada uno de ustedes por 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 prestar oídos al señor no es a nosotros es al señor que usted le presta oídos y que puede aprender de cada una de las palabras que el señor instruye por medio de estos siervos. El día de hoy también mi hermano le quiero invitar que ahí donde está pueda entrar en una actitud de oración y pueda invocar la presencia de ese Espíritu Santo sabiendo que sin él no podemos hacer absolutamente nada. Es por eso que haga dócil a su voz y que podamos llegar a esa comunicación con él. Mi hermano en este momento le invito a que puedan entregar a sus familias a sus personas conocidas que tienen en mente y que oremos juntos por ellas porque también nosotros podemos aclamar al padre por su vida y es por eso que juntos vamos a aclamar la presencia de ese Espíritu Santo cerrando nuestros ojos y entrando en esa actitud con el señor. Espíritu Santo hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibirte venimos ante ti reconociéndote como nuestro señor y salvador sabiendo que tú eres nuestra fuerza nuestra ayuda señor hoy te entrego que seas tu padre de amor dándonos esa fuerza para poder perseverar ante cualquier circunstancia. De igual manera te entrego la vida a nuestro hermano Wilson que tú lo has llamado que tú lo has elegido para que seas tú utilizándolo sabiendo de que eres tú el que le das palabras que eres tú el que le das el discernimiento y llegándonos a nuestros corazones. Todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del padre del hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermano Wilson continuamos. Gracias hermana Vivian y nuevamente un saludo fraterno de paz y bien para usted que nos ve y nos escucha que nos sintoniza desde su casa o desde otro ambiente siempre pendiente de una palabra viva. La familia queridos hermanos y hermanas ha sido uno de los grandes proyectos de Dios dentro del plan de salvación de Dios. La familia es un elemento importantísimo pero lamentablemente debemos darnos cuenta y debemos saber de que la familia se está viendo amenazada hoy en día y hoy en día con mucha más fuerza. Hay grupos de poder, grupos de poder económico, grupos de poder político, incluso me atrevería a decir que hasta grupos de poder religioso. Sí, aunque nos asustemos debemos saber de que hay gente infiltrada dentro de la iglesia, vestida muchas veces de manera clerical, que están amenazando a la familia como el proyecto de Dios, como el plan de Dios que el Señor la fundó. Y estos grupos de poder económico, político, pretenden un nuevo invento social o una reingeniería social. Pretenden un nuevo concepto de las cosas y dentro de esa reingeniería, dentro de ese nuevo orden social de las cosas, pues quieren quitar a la familia como proyecto de Dios y presentarnos y a la fuerza, deben saberlo, un nuevo modelo de familia. Un modelo de familia que ellos llaman un modelo nuevo de familia llamado homoparental, es decir, familias compuestas por dos parejas del mismo sexo, por dos hombres o por dos mujeres. Y esos son los nuevos modelos de familia que nos quieren imponer a la fuerza. Y debo imponer a la fuerza porque hemos sido testigos a través de los diferentes medios, como muchos templos, muchas capillas, muchas iglesias católicas, han sido profanadas o se han visto profanadas en su interior, han sido quemadas por dentro. Y para no irnos muy largo, en nuestros templos o en nuestra catedral aquí, en la arquitectura 6 de Teucigalpa, se han visto manchadas sus gradas o su fachada por estos grupos extremistas que piden a la fuerza que estos nuevos modelos sean autorizados o sean accedidos por la nueva sociedad. Pero debemos saber de que el plan de Dios nunca fue este. Debemos saber de que en sus orígenes el proyecto de Dios fue compuesto por un hombre y una mujer e hijos naturales que nacieran precisamente de este núcleo familiar. Uno de los brazos más fuertes de este nuevo orden mundial, de esta reingeniería social de estos grupos de poder, es la llamada ideología de género, que tiene una agenda muy rica para cambiar el orden de las cosas. Entre ellas el aborto, por ejemplo. Entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre ellas, por ejemplo, destruir la familia y presentar los nuevos modelos de familia. Aquí puede ver usted uno de esos modelos de familia entre dos mujeres, acabamos de ver otro de esos modelos de familia entre dos hombres. Pero la pregunta sigue firme. ¿Será ese el modelo que el Señor nos presentó desde el principio? ¿Será ese el modelo de familia que el Señor nos presentó como proyecto de salvación, como proyecto hermoso? Vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra de Dios y busquemos en el libro del Génesis, en el capítulo 2, o perdón, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, si es este el proyecto de Dios que Él, en su infinita gracia, en su infinita sabiduría, quiso de esa forma hacerlo. Y si nos vamos al texto de la palabra de Dios, vamos a leer lo siguiente. Capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. Como lo podemos haber leído y escuchado, mis queridos hermanos, el proyecto de Dios siempre fue un proyecto compuesto por un hombre y por una mujer. Y dice el texto bíblico que Dios bendijo precisamente esa unión entre el hombre y la mujer. Y ya la ciencia nos da también luces en darnos cuenta de que las diferencias están marcadas y que la vida o la naturaleza, o como nosotros en la fe también lo llamamos, Dios solamente creó a un hombre y a una mujer. Ya la ciencia nos da diferencias físicas entre un hombre y entre una mujer. Ya la ciencia nos da diferencias fisiológicas entre un hombre y una mujer. Y la biología, que también es una ciencia, nos da también algunas luces para darnos cuenta de que hay diferencias entre un hombre y una mujer. En la sangre, por ejemplo, podemos encontrar cromosomas que pertenecen a una mujer y cromosomas que pertenecen a un hombre. No vamos a encontrar cromosomas lésbicos, no vamos a encontrar cromosomas de transexuales, no vamos a encontrar cromosomas de homosexuales. Los únicos cromosomas que podemos encontrar, y esto gracias a la ciencia, es cromosomas XX que pertenecen a la mujer y cromosomas XY que pertenecen al hombre. De tal forma de que la ciencia no está ajena o divorciada de la fe. La fe y la ciencia nos confirman de que Dios, o que la vida, o que la naturaleza crearon solamente dos personas o personajes para formar una familia y de ahí una sociedad. Un hombre y una mujer. Y volviendo al texto, el texto nos dice que Dios bendijo esa unión entre cromosoma XX y cromosoma XY y les dijo con esta bendición, sean fecundos y multiplíquense, sean fecundos y multiplíquense. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted que nos ve y que nos escucha allí en la comodidad de su hogar o en otro ambiente. ¿Será que dos hombres pueden ser fecundos y multiplicarse? ¿Será que dos mujeres que se unan para formar una familia podrían ser fecundas y multiplicarse de manera natural? La respuesta es no. La respuesta es claro que no. De tal forma de que no hay bendición de parte de Dios para esas falsas familias o para esos falsos modelos de familia, porque la bendición tiene que ir acompañada de la misión. Y la misión es, sean fecundos y multiplíquense. Pero muchos pueden decir, sí, pero es que eso era algo del Antiguo Testamento, eso era algo que se quedó en los libros del Antiguo Testamento, pero que llegue el Nuevo Testamento, pues es un nuevo orden de las cosas. Vayamos a ver si es cierto. Y yo lo quiero invitar a que tome nuevamente la palabra de Dios y en esta ocasión tome el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos del 8 al 16. San Lucas, el capítulo 2, versículos del 8 al 16. Vamos a encontrar el precioso texto donde la palabra de Dios nos cuenta de que Jesús, nuestro Señor y Salvador, había nacido en Belén de Judá a través de nuestra Madre María, que iba a dar a luz en una cueva, en un pesebre. Y unos pastores que estaban cuidando sus rebaños, cuidando sus ovejas en la noche y que se turnaban para hacerlo. Dice la palabra de Dios, si usted lee ese texto de Lucas, el capítulo 2, versículos del 8 al 16, de que un ángel fue a visitarlos y les dio una gran noticia. Y esa gran noticia es que el Mesías, el Salvador, había nacido, que ya habían sido cumplidas las promesas del Salvador. Pero lo interesante del texto, y aquí es donde yo quiero que nosotros reparemos, es que el ángel les da una señal y luego los pastores en la señal van a encontrar un signo hermoso de la familia. Y ahí es donde yo lo quiero llevar a usted. Van a encontrar por boca del ángel una señal y dentro de la señal van a encontrar un signo hermoso, que es el signo precisamente del de la familia. Vayamos a la señal. Lucas capítulo 2, versículo 12, le dice el ángel a los pastores, miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la señal, palabra de Dios. Y la señal que ellos iban a encontrar era un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Estamos claros en la señal. Pero le decía que la señal iba a ser acompañada de un signo hermoso, un signo de la familia. Vayamos al signo. Nos cuenta San Lucas que fueron corriendo los pastores a encontrarse con la señal, es decir, a encontrarse con el niño, y junto con el niño encontraron el signo hermoso de la familia. Vayamos ahora al versículo 16. Y nos cuenta el evangelio de San Lucas. Fueron entonces apresuradamente y hallaron a María y a José, con el recién nacido, acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los pastores encontraron a un hombre y a una mujer cuidando el niño. No encontraron a dos hombres cuidando el niño. No encontraron a dos mujeres cuidando el niño. No encontraron a una mujer con cromosoma XX y a un hombre llamado José, con cromosoma XY. Queridos hermanos, el signo con que se encontraron los pastores estaba acompañando a esa señal hermosa del niño nacido entre pañales. Queridos hermanos, como les decía al inicio, la familia se está viendo amenazada hoy en día y quieren cambiar el orden natural de las cosas. Para nosotros, queridos hermanos, la familia vista como proyecto de Dios debe ser un elemento que debe ser para nosotros patrimonio de la humanidad. Si salvamos la familia, salvamos nuestra sociedad, salvamos Honduras, salvamos el mundo que el Señor nos ha regalado. Rechacemos entonces cualquier falso modelo de familia que se nos quiera imponer fuera del modelo que Dios ya nos planteó como modelo de familia, como modelo de salvación. Y pidámosle al Señor la gracia del discernimiento, la gracia del conocimiento para no dejarnos engañar por falsas mentiras o falsos modelos que nos quieran imponer, que son herramientas del enemigo, que son herramientas de Satanás para destruir su iglesia, para destruir la pequeña iglesia doméstica que es la familia. Dios le bendiga y pidámosle al Señor que nos dé precisamente eso, la gracia de ser valientes y fuertes y no dejarnos engañar por el enemigo. Bendiciones. Amén. Yo leía en el Catecismo de la Iglesia que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Así es. O sea, como hermanos, como cristianos, como padres, hijos, debemos de saber que esta sociedad depende mucho de nosotros. Y como decía nuestro hermano, no nos dejemos engañar por esas falsas familias, porque hoy en día pues la sociedad quiere hacer lo que se le antoja, sin importar, o sea, lo que el Señor nos dice, lo que es para bien. En la creación, Él todo lo hizo bien, todo lo hizo bien. Así es. Hombre y mujer los hizo bien. Entonces, ¿por qué engañarnos, hermano? ¿Por qué venir a quererle llevar la contraria a Dios? O sea, no somos creadores, sino que somos creación de Él. Entonces, como hijos de Dios, sabiendo que debemos de buscar ese camino de perfección, ese camino de santidad, acatemos las órdenes que el Señor nos regala. Este, instruyamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra familia, por el buen camino, para que esta sociedad marche bien, marche en paz y seamos esa luz en tanta oscuridad. Entonces, hermanos, que este mensaje haya quedado grabado en sus corazones y que demos frutos y frutos en abundancia, sabiendo que tenemos una responsabilidad grande para el reino del Señor. Muchas gracias, hermano Wilson, por este mensaje, sabiendo que lo vamos a tomar muy en cuenta. Mi hermano, sin antes despedirnos, también tenemos que reconocer que nuestro hermano Wilson también mencionaba en su mensaje esa familia. Y sabiendo que esa familia se constituyó por una madre y un padre, nuestra madre también merece honor. Y es por eso que juntos le vamos a decir a una sola voz, diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por poder escuchar la voz del Señor a través de estos servidores que son instrumentos de Él. Bendiciones y les esperamos en la próxima Palabra Viva. Bendiciones. Hasta pronto.